¡Prenderte! Es el año 2000X, y es casi como un videojuego virtual. Y un héroe único. Soy Mega Man, el único y el mejor. En la palma de tu mano. ¡Conexión Mega Man 4X! ¿Quién es este partido que sigue derrotando a Midnight Navi? Mega Man. A continuación, solo en Fox Kids.